Apareces en mi vida como la en el rompiente El rumor del agua brava es tu voz indiferente De tu piel amanecer es que ilumina la montaña Una cruz ahí en tus ojos siento una mirada extraña Te me acercas y violentas todo lo que fuera calma Y te cuelgas de mi cuello como el puerto hace la barca Ya no hay remedio es una galena desatada Envistiéndome en el cuerpo como ya no me esperaba Como un pescador que viera una sirena tras su estela Ahora quiero echarme al agua y vivir solo con ella Y en verdad man suele feo transparente Hasta el día que me muera No sé yo si con tus besos te descansarán Pero llévate el veneno que me juega de tu espalda Tan certera y similina como corriente de agua Me empujaste mar adentro con las velas desgarradas Quien provoca esta locura Quien desata tantas ganas de subir hasta la luna Y a su altura contemplarla Ahora quien me echa una mano a deslizar este misterio De la impronta levantada que me arrastra su recuerdo Como un pescador que viera una sirena tras su estela Ahora quiero echarme al agua y vivir solo con ella Y en verdad mensualmente o transparente Hasta el día que me muera Como un pescador herido por la luz de su mirada Ahora solo quiero amar y seguirla donde vaya Y en verdad mensualmente o transparente Y que la vida me quita Y que la vida me quita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.